El candidato independiente a la presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, prometió a los empresarios de la radio y la televisión eliminar los spots de tiempos oficiales para gobierno y partidos y dar la oportunidad a empresarios y medios de comunicación para ocupar esos espacios. Al participar en la 59ª semana de radio y televisión de la CIRT, el aspirante mencionó que los espacios publicitarios de los medios de comunicación deben ser usados por los dueños para impulsar el crecimiento de las empresas y el mejoramiento de las condiciones de sus trabajadores. La candidata independiente Margarita Zavala dijo que en el Día de la Libertad de Expresión debe recordarse el enorme pendiente que tenemos con el periodismo, por lo que de ganar la elección, su gobierno sería implacable para garantizar la protección a periodistas. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter presentó cuatro propuestas para un modelo productivo de protección a periodistas. José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, instó a sus simpatizantes a trabajar duro en lo que falta de la campaña para convencer que son la mejor alternativa para el país y prometió para Michoacán buscar el lugar ideal para un nuevo complejo turístico. En gira por Uruapan expuso que México y Michoacán necesitan a todos unidos trabajando para que se genere confianza en el país y comprometidos con la seguridad de esta entidad. El candidato de la coalición por México al frente Ricardo Anaya Cortés se comprometió a trabajar con honestidad, a terminar con la corrupción e impulsar un campo en el que el beneficio económico se lo queden los productores. Reiteró su llamado al voto útil de los ciudadanos que quieren un México moderno, abierto al mundo, en el que haya oportunidades, empleo, seguridad y progreso. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dijo que algunos empresarios del país han impedido que exista una auténtica democracia en México y que incluso un grupo de ellos tiene confiscadas a instituciones de gobierno. Al ser cuestionado sobre un desplegado del Consejo Mexicano de Negocios, señaló que es respetuoso, sin embargo, recalcó que son los empresarios los responsables de la tragedia nacional. Notimex